Hay una información que está rodando y es acerca del pastor que fue detenido, supuestamente da positivo a VIH, el acusado de abuso contra varias menores de su iglesia. Esta información sale el día de ayer en varios periódicos, o sea que tiene de cierta manera credibilidad lo de este pastorial armado a la comunidad de la iglesia, sobre todo a estos padres que pusieron denuncias por el posible contagio de esta enfermedad y es una noticia muy, pero muy lamentable. Una noticia desgarradora y que también llama, yo creo que al tema de la conciencia. Olvídense de que estamos hablando de una iglesia evangélica. Yo creo que el el tema es que los padres tienen que tener cuidado. El tema también de el tema de la confianza, de dejar a nuestros hijos así. Yo creo que la iglesia evangélica ahora sí, yo creo que entiendo que hay unas doctrinas que deben implementar que sean más fuertes y que no todo el mundo tenga derecho a crear una iglesia y que yo voy a ser pastor. O autodenominarse pastor. Y autodenominarse. Yo creo que debe existir un reglamento fuerte y de incluso de autorización para comenzar aunque sea con un pequeño templo, pero debe existir una supervisión porque lo que estamos viendo en los últimos tiempos de verdad que es desgarrador. Una de las víctimas después que se conoce la noticia de la enfermedad del pastor está desaparecida. Es decir, no se conoce el rumbo, no aparece y definitivamente es lo que tú dices. Tenemos que saber cara vemos y corazones no sabemos. Debemos proteger nuestros infantes, debemos proteger nuestros adolescentes y esto no es cuestión de iglesia, esto no es cuestión de evangélica, católica, evangélica, adventista. No importa lo que sea, debemos cuidar a nuestros niños, a nuestros inocentes. Entonces, ¿sabes qué? Quería agregarle a eso que dice José, no solo de que hay una desaparecida, sino que hay dos de las víctimas que también dieron positivo al virus. Sí. Ay, Dios mío. Entonces, yo cuando yo vi que son menores de edad. Ajá. Cuando yo vi que la información salió, yo entiendo que no era prudente lanzarla. No. Yo siento que eso escandaliza, que eso alborota, que eso. Debió ser más secreto el tema. Ay, tiene que existir un terror. Yo creo que psicológicamente esto hace mucho daño, porque hay gente que no tiene la capacidad de entender, déjame hacer la prueba, a ver si yo también, sino que simplemente se hacen ideas en la cabeza. Sí, claro. Y pueden cometer locuras. Y ven eso como una condena a muerte, cuando ya es hoy en día, no es una condena como tal. Sí es sorprendente, nadie le desea ese tipo de situaciones o enfermedad a nadie, pero porque miren el pastor como estaba físicamente, o sea, se veía muy bien. Inclusive, en el 2021, él tuvo una condena, aunque fue suspendida por cinco años y justamente por los mismos episodios. Entonces, hoy nuevamente, se da esta situación con él. Mañana, perdón, el jueves se le estaría conociendo la medida de coerción. Y me imagino que será condenado, obviamente será enviado a una prisión, porque obviamente, aparentemente hay suficientes evidencias contra él. Esto viene a sumarse, diríamos ya, a un sinnúmero de situaciones que tienen que ver con la iglesia, sobre todo con la iglesia protestante de la República Dominicana. Y Luini, ayúdame ahí. Yo creo que aquí en nuestro país existe como una asociación de todas esas iglesias. Codue. Codue, Consejo Dominicano de Unidad Evangélica. Exactamente. Yo creo que el Codue debe tener un poquito más de autoridad. Y hay asociaciones de pastores. Exactamente. Y estar un poco, porque al final, el daño no se le hace a una persona. El daño se le está haciendo es a la iglesia. Y aquí, nosotros como país tercermundista, vemos la iglesia como un refugio, como ese charter, como un lugar donde uno se va a sentir. ¿Cómo ese qué? Charter. Es refugio. Es como un lugar donde uno se siente seguro, tranquilo, donde tú entiendes que a ti no te va a pasar nada. Y lamentablemente, en los últimos años hemos visto de que las iglesias no son un lugar seguro para nada ni para nadie. Yo me preguntaba, ¿cuáles serían los requisitos para tú llegar a ser pastor y tener una iglesia? Eso lo determinaría. Eso es lo más fácil del mundo. Te lo digo porque yo, incluso mi firma está en una iglesia. Porque la persona que la formó necesita una cantidad de firmas. De firmas. Como ciudadanas. Ah, ya, ya, ya. Exacto. Como parte firmamos para eso. O sea, incluyéndome a mí y otras personas. Eso es lo más fácil del mundo. Porque también, perdón, la libertad de culto te permite, porque si tú quieres formar y yo quiero seguirte a ti, ese es mi problema. Claro, Isabel. Porque nadie obliga. Donde estamos mal aquí es que los padres todavía a estas alturas, porque yo no te digo antes que había como más confianza aunque pasaran cosas. Sí. Pero ya la cosa está que usted no puede confiar ni en usted. Señores, si hay padres haciéndole eso a sus hijos y madres, porque hay madres que también se lo hacen, ¿cómo es posible que tú confíes en una persona que no le corre la misma sangre por las venas? O sea, es que la misma Biblia lo dice y simplemente nos pasan las cosas porque no queremos entender la Biblia ni leerla porque lo dice que hay muchos, muchos logos vestidos de oveja. Entonces, eso es uno de esos. Y perdón, para pasarte la palabra y yo cerrar, las autoridades también, yo espero que tomen eso como agravante para a la hora de ponerle a él su condena. Lo de la enfermedad, la transmisión. Claro que sí. Yo espero que sea un agravante. Esa es la parte. Adelante. Con madres, ese tipo de noticias me da un dolor terrible. Yo siento que los padres debemos prestarle más atención a nuestros hijos, no confiárselos a nadie. Y yo siento que en este país, bueno, en el mundo entero, debería haber un régimen de consecuencia más fuerte. Yo siento que la cárcel no es suficiente para esos depravados. Es cierto. Se habla mucho sobre la castración. La cárcel no es suficiente. Castración, pena de muerte. Hay que hacer un ejemplo. Hay que hacer un ejemplo porque ya esto está desacatado. Lo que pasa es que en un país como este, Ana Karina, que probablemente este sí sea culpable. Aquí hay mucha gente inocente que también está en la casa. Hay muchas injusticias. Tú sabes, no tenemos un sistema garantista. Exactamente. Eso es lo que pasa aquí. Yo me voy a escuchar raro, pero tú ves el caso de los Carrizo con este pastor. Yo soy la familia de esas personas que están involucradas. También le hago la prueba. Porque, señores, háganles la prueba. De seguro se lo hicieron. Ojalá lo hayan hecho porque uno no sabe. Porque estos enfermos hacen este tipo de cosas. Es como decía Yarisa, eso era un tema que no debió salir público. No. Porque fíjate ahora como esto, esto va a traer, es como una bola de nieve, va a traer otras y otras consecuencias. Y todo el mundo en esos pueblos se conoce. Sí, todo el mundo se conoce. Mira la que dice que está desaparecida, ¿verdad? Sí. Obviamente eso fue provocado por la misma noticia. Por la misma noticia. O sea, ella no... Porque en algún momento esa persona se iba a enterar. Pero ha sido nombre. Pero no ha enterado. No, no han dicho los nombres, pero... No han dicho nombre, no, porque son menores de edad no han dicho nombre. Sí, pero la comunidad y la gente saben. Lo que te digo, ya esa comunidad sabe. Las que pasaron por ahí, las familias lo saben. Y es un tema muy discreto. Miren, cambiando rápido de tema, hay una situación. La Berni publicó ayer la salida, y aclarando la salida de su compañera o excompañera, Yelida, del programa La Aldea, que sigue en radio todavía. De Yelida no se sabe nada ni en los centros espiritistas. Yelida no responde en los whatsapp. Yelida, después que presentó este novio, mi amor. Según la Berni, ni siquiera sabe si sigue trabajando o no en la empresa. Porque él dice... Él fue bien explicativo en el video y dice... Todo el mundo decía que nosotros vivíamos atacando a Yelida, pero se supone que nosotros teníamos una dinámica. Yo le decía mona, pero él me decía mono. O sea, como que... Y me decía viejo y yo le decía vieja. Que lo que iba venía. ¿Qué pasa? Que ven informaciones que estaban dando personas específicas que la Berni mencionó. Solo me llega la cabeza ahora mismo Enrique Crespo. Él mencionó tres. Meli se ve a otra señora, no sé quién se refería, que inclusive dice que estuvo grabando hasta su apartamento donde él vive. Ajá, donde él vive. Y a Enrique. Y a Enrique Crespo. Entonces él llegó un día y le cuestionó qué casualidad que estas personas que son muy amigas tuyas están diciendo tal cosa. Y le cuestionó de manera... Le preguntó. Él dice que ni siquiera la acusó. La acusó. Tú sabes, de darle información a esas personas, simplemente le preguntó, como dice Yavi, qué casualidad tú has dicho algo, porque da justamente que esas gente son muy amigas tuyas y entonces están diciendo cosas sobre nosotros. Y se molestó. Desde hace un gran tiempo viene... Una situación dándose dentro de ellos. La verdad, no se sentían cómodos. Ah. Aparentemente trabajando con Yelida, porque Yelida al aire es una cosa, pero cuando estaba en la parte de atrás, aparentemente no se llevaban bien. Te digo que me extraña, porque inclusive el día que estábamos en el encuentro con Yelida, los chicos estaban allá. Fueron invitados. No, exactamente. Los vi haciendo muy buena dinámica. O sea... En la tienda transparente. En la tienda transparente, ¿verdad? Subieron juntos. Entonces, como que no entendía por qué había una situación, una roncha entre ellos. Ahora bien, supuestamente Yelida vendría con un nuevo proyecto. No sé si en la misma plataforma o por dónde. Y aparte de eso, un consejo a mis amigos de la aldea. Pónganse las filas. Pónganse las filas y miren ejemplos. Porque ya su jefe está diciendo... Está dejando entrever algunas cosas. ¿Cómo o qué? No, recuerda que Jessica está en una emisora. Ahorita él va a querer seguro el horario. Va a traer a Jessica para acá. Sacarlos a ellos de ahí. Ver dónde lo ponen a ellos. Entonces, miren a ver. Yo no creo que Jessica salga de la... Y yo no creo que ellos lo sigan utilizando como pelotica de ping-pong dentro de esa empresa. Porque ellos lo tienen que brincar para acá, brincar para allá. Ahora lo pusieron un fijo en la aldea. Y también le van a quitar eso. Son buenos colaboradores. Donde lo ponga el capitán, dirigen hasta el momento que no se sientan... Es que, señores, yo creo que Jessica es una mujer demasiado inteligente. Y algunos beneficios tiene ella. Yo creo que a ella le conviene estar en las dos aguas mejor. Sobre esta situación de la aldea, Ana Karina, ¿qué opinión te merece? El enfrentamiento entre compañeros y cosas que pasan. No, tú sabes que yo entiendo que Yelida es como la perita de boxeo. ¿Y qué es eso? Una perita de boxeo. O sea, la que tú le das. La que todo el mundo le da. Es el zambá. Sí, es el zambá. No, no, no. Hay una perita. Mira, el zambá es la chiquitita. La chiquita, la chiquita, la chiquita, la chiquita. O sea, que tú estás diciendo que Yelida... Porque el contenido de ellos se ha basado mucho en cómo hacerle bullying a Yelida. Y ella no se ha dado a respetar. Y eso desde antes, desde Sin Filtro, ya viene así. Porque Amelia la atacaba muchísimo. Que si tú eras la fea, que si tú... Y ella como que nunca... Y ella estuvo Sin Filtro. ¡Claro! Ellos fueron Sin Filtro. Ellos fueron Sin Filtro. Pero de ahí fue que la sacaron de los dueños. Y yo entiendo que ella se jartó y se fue. Algún día la gente se jartó. ¿Tú sabes? Anacrina para ser venezolana es muy documentada, señores. ¿Quién te dio información? Claro, ¿cómo yo doy aquí? ¿Cómo yo doy aquí? Pero tú sabes que nosotros lo que estamos mortificados y Yelida gozan. Yelida lo que tiene un marido... Yelida con un programa fabuloso para ellas solas. Yelida lo que tiene un marido con mucho dinero fabuloso. Que hace rueda de prensa para presentarlo. Exacto. Y que le puede montar un programa donde ella ve la gana. Pero a usted le sí le ha dolido estar. ¡Ay! ¿Tú sabes qué? Y vos, como no tiene marido. No, 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 no. No tiene, yo te acuerdo. Queríamos que hablaras. Y quisiera uno como el de ella. No el de ella. ¡Ay, que quiero el de ella! No, no el de ella. No, no el de ella. Es gordito, Ivonne. Uno como el de ella. A ti te gusta el moreno. No, como el de ella. Como el de ella. Es delgado, ese hombre es delgado. Es delgado. Es gordito. Es gordito. Es gordito. Está mucho, está mucho hígado. Gordito de dinero, por eso. Ah. Mira, Luis. Para ese de los puerquitos, esos puerquitos que tú tienes como mascota. Dime. No, no, no. Es gordita. Es gordita. Es gordita. Es gordita. Ustedes, tú fuiste a la rueda de prensa, pero no va a la boda. Es verdad. ¿Te le comiste la comida y ahora le hiciste cerdito? Comí. Ay, Dios, qué fuerte. Mira, ese hombre es delgado. Ese hombre es gordito. No, es delgado. Es gordito. Rinde bien. Ella está bueno. Tú le sobes a la cabarriga y suena dinero. Él y Henry Cavill son gemelos. Ustedes sí son interesados con el dinero y no miran el amor. Ivonne. Estas mujeres. Ivonne. Bueno, yo. Ivonne, estas mujeres. ¿Cuáles mujeres? No, a mí no me incluyo. No, ni a mí. De los primeros temas están hablando. Yo trabajo, yo trabajo, pero así es mucho. Situaciones. ¿Qué fue, Richard? ¿Qué fue? Y a la Karina demostró que no se interesa del dinero. Claro. ¿Qué pasa? Que ya yo se lo dejando. Ya lo he dicho. La única venezolana que le creo, créanme. Es verdad. La única. Porque a mí me ha dado el ejemplo. Por el ejemplo. Yo lo llené. Sí. Perdóneme. Con mucho photoshop. Perdóneme, ella está hablando con el ejemplo. Claro. Es verdad. Con el marido, con sus trabajos, con todo. Claro. Ella está hablando con el ejemplo. Es cierto. Los cobradores, está ahora. No cobradores. Señora, ¿y qué tiempo tiene ya la idea? Porque es la última publicación. Estamos hablando de Yelida, ¿verdad? Sí, Yelida. Pero señores, pero te insistís. 18 de junio fue la última vez que ella apareció en la aldea. Casi un mes. Señora, eso tiene que ser vacaciones, Yelida. No, seguro le van a poner un programa. La Yelida se quitó. Y entonces, mija. ¿Cómo se llamaría ese programa? ¿Yelida? No, ¿cómo es que ella le dice? Yelida, la que da en la aldea. La mamá. La mamá. La mamá. La mamá. La mamá. La mamá. No, ella es la mamaguela, mi amor. La mamaguela de la aldea. Yelida, ahora yo me imagino que esa pareja de Yelida se siente con dos personas. ¿Cómo así? Si ella se quita esa peluca, los lentes de contato, las betas. No, no entremos ahí. No entremos ahí. Ana, espérate, espérate, espérate. No, el día. Bye. Bye. Bye.